Si tuviera que decir que me pareció la segunda temporada de primal, diría que fue incluso mejor que la primera temporada, con una trama un tanto diferente a lo que los fans nos esperábamos, buenos momentos de batalla y otros más sentimentales. Ayer simplemente por aburrimiento me puse a recopilar algunos datos de la serie, tanto los confirmados como los que son teorías creadas por el fandom, en un iceberg de 7 niveles y con un total de 69 datos, los cuales estaremos analizando uno por uno. Por lo que sin más que decir, pónganse cómodos y disfruten de este video. Lanza y Colmillo son los nombres de los protagonistas y al mismo tiempo es el nombre del primer capítulo de la serie traducido al español. Por un lado Spear lleva ese nombre porque casi siempre usa como arma una lanza, y es su objeto más característico. Por otra parte, la T-Rex hembra conocida como fan, tiene ese nombre debido al gran diente que le sobresale de su mandíbula inferior por su lado derecho. La Plaga de la Locura, también conocido como el capítulo 7, es el capítulo más famoso, y por el que gran parte de sus fans conocieron la serie, entre ellos me incluyó yo jajaja. También es considerado por varios de los fans como el episodio más oscuro, gore, sangriento y aterrador de la serie. También tal y como se ve en el capítulo parece ser una especie de virus estilo zombie, el cual da los mismos efectos que conocemos, que van desde, pérdida total de memoria, agresividad, pérdida de conciencia, mayor fuerza, mayor resistencia, la cualidad de no sentir dolor, y en general hace que se vuelva violentamente loco. Asimismo este episodio se publicó antes del episodio 6, esto porque ese día fue el día de los inocentes, y por ende la gente se confundió, y no supo si ese era el episodio 6 cronológico en su momento, por último este fue el capítulo que hizo que la serie ganara el premio Amy a mejor programa animado en el 2021. Los hombres monos son los antagonistas del episodio 5, pero también aparece otra tribu casi al final del episodio 10, los primeros se encargan de llevar criaturas a su poblado para ver como los matan como medio de entretenimiento, por otra parte los del episodio 10 atacarían a los protagonistas por entrar a su territorio, ya que en los alrededores habían cráneos a modo de señal de advertencia, otra cosa destacable de estos monos es que al parecer saben fabricar armas como martillos. Pero de igual forma ambos terminaron siendo masacrados por los protagonistas. La familia de Spear está conformada por su esposa y sus dos hijos que son un niño y una niña, de estos no vimos mucho ya que fueron devorados por dinosaurios al inicio del episodio 1, pero también pudimos verlos en la escena donde Spear tiene una visión de ellos, dando a entender de que ahora ellos están en un lugar mejor. El megalodón es el mayor depredador que pudo existir, un gran tiburón prehistórico, en la serie este intentaría comerse a los protagonistas pero termina rindiéndose tras ser lastimado por Spear y haber quedado ciego de un ojo. Mira es una humana aparecida por primera vez en el episodio 10 de la primera temporada, y que llegó a la isla de dinosaurios de Spear y fan tras escapar de los esclavizadores y de un lío pleurodón, y tras agarrar confianza con los protagonistas, les contaría a estos su historia, pero al final del episodio sería secuestrada por los esclavistas, pero a partir del episodio 4 de la segunda temporada demostró ser buena luchadora, más aparte de mostrar que sabe usar con determinación el arco y flecha. Scorpion es aparentemente como se llama la tribu de vikingos que esclavizó a Mira y otras personas para que estos hagan trabajos duros, tienen un símbolo el cual tiene forma de escorpión, este aparece en las velas de sus barcos, en los escudos y en la nuca de los que son esclavos, en estos últimos es hecho mediante un metal caliente al rojo vivo, con la forma de dicho símbolo. Vistas en el episodio 8 de la primera temporada, las brujas son unos seres poderosos, las cuales se reúnen en una zona para participar en los sacrificios con el fin de tener descendencia, entre sus habilidades tenemos que pueden transformarse en otras criaturas, telequínesis, control de mentes, ver los recuerdos y detener el tiempo. Aunque esas sean todas las habilidades que mostraron, es que probablemente tengan más. Siendo la villana principal del episodio 4 de la primera temporada, tal y como dice su nombre, se trata de un arragnido más grande que un dinosaurio, este gigantesco ser se encarga de envolver a sus presas en capullos de telaraña, para mantenerlos conservados por un tiempo. Entre sus habilidades tenemos que puede disparar chorros de telaraña que pueden mantener inmóvil a sus víctima, mucha fuerza y resistencia, también es posible que pueda tepar paredes, eso explicaría como es que está en una cueva que está en la cima de una gran montaña. También parece ser la líder de los murciélagos, aunque hasta el día de hoy no se sabe por qué pasa esto, ya que son especies diferentes, y técnicamente la que sale más beneficiada es la araña. El líquido negro aparece en el episodio 5 de la primera temporada, el cual cuando es bebida una pequeña gota de dicho líquido suportador, adquiere una fuerza descomunal e invulnerabilidad, este sería usado por los hombres monos, para el combate final con la criatura que hayan traído, en ese caso con fan, pero en un momento Spear se bebió casi todo el plato y acabó convirtiéndose en un ser invencible y matando a todos los hombres monos. Lula es el nombre de la bruja que inicialmente atacaría a los protagonistas, pero después de ver que entre ellos hay una fuerte conexión por tener un pasado igual y triste, fue que Lula terminó empatizando con ellos, ya que ella también perdió a su hija de una forma trágica en el pasado, es por esa razón que las otras brujas la aborrecen, y en el momento del sacrificio fue que los ayudó a escapar, pero teniendo que sacrificarse. Los Argentavis son pájaros más grandes que una persona adulta, aparecidos en el episodio 6 de la segunda temporada, estas criaturas serían domadas por los vikingos para atacar a los protagonistas, teniendo una pelea en el aire, estos viven en un hoyo en una montaña, también un detalle es que hay una diferencia física entre los machos y las hembras, y es que las hembras tienen un mechón de plumas rojas en su nuca, mientras que los machos tienen plumas rojas que les envuelven toda la cara. Red es un T-Rex macho, el cual apareció en el episodio 2 de la segunda temporada, siendo encontrado por Fan, al principio Fan desconfiaba de él, pero poco a poco surgía algo entre ellos, a tal punto de que procrearon en un momento que no se mostró, lamentablemente para Red, terminó muriendo por accidente tras ser lanzado por Fan a una estaca gigante. La reina bruja, es la más poderosa de la Kelarre, aparte de poseer los poderes de las otras brujas, también puede convertirse en una sombra alta para realizar el sacrificio y darle hijas a las otras brujas, también al ser más poderosa que las otras brujas, es que sus habilidades mágicas pueden ser más fuertes. Como vimos en el episodio 2 de la primera y segunda temporada, Fan puede también alimentarse de frutas, si bien es una tiranosaurio y estos son normalmente carnívoros, se ve que de vez en cuando pueden complementar su alimentación con ciertos frutos como actualmente hacen otros animales. Krog es el gorilá más poderoso de los hombres monos, el cual en su estado normal fue capaz de vencer a otros gorilas y a uno que era más alto y fuerte que él, ya que él es más habilidoso en las peleas, asimismo cuando bebió del líquido negro este se volvió más fuerte, venciendo con facilidad a Fan sin embargo fue asesinado por Spear transformado. El Night Cidero de volador nocturno, es un dinosaurio muy salvaje que solo se hace presente por las noches, este tiene una gran velocidad, y una fuerza colosal capaz de descuartizar cuerpos y de romper árboles, también posee una especie de invisibilidad, ya que no es hasta el final del episodio en el que se ve, físicamente es un dinosaurio parecido a Barionix, con brazos y garras más largas, y todo su cuerpo está cubierto de un líquido parecido al petróleo, ya que cuando este es atravesado por una lanza envuelta en fuego este inmediatamente se incendía y muere, demostrando que el fuego es su debilidad. El chaman es como se hace llamar el mono del episodio 5, el cual lleva una sotana y un bastón, este es el encargado de dar las reglas del combate, y el de darle una gota del líquido negro al gorila ganador, el cual fue Krog. Los guerreros celtas son la primera civilización humana que vemos en la serie, aparecidos en el episodio 2 de la segunda temporada, un trío de estos guerreros encontrarían a Speer inconsciente en la costa de una playa y lo llevarían a su pueblo para ayudarlo. El líder de esta tribu el cual según los créditos se llama Chief, es el que más ayudaría a Speer, tanto en la parte en la que detiene a sus colegas para evitar que lo ataquen, como en la parte del ataque de Red. Los vikingos nórdicos o simplemente vikingos son la tribu que se dedica a secuestrar otras personas para hacerlas sus esclavos, esta gente sabe domar animales para usarlos a su favor, dos de esos vikingos tras encontrar a los protagonistas y detener una corta batalla también harían que ellos encuentren su aldea y masacren a todos sus habitantes. En esta tribu de vikingos habían personajes que destacaban, la primera sería una guerrera llamada Rika la cual era la esposa del líder del pueblo, pero en un pequeño combate contra Fam fue que no la vimos mucho en pantalla. El líder vikingo, también conocido como Chieftain o el cacique, es el antagonista que apareció en la mitad de capítulos de la segunda temporada, contando los que cuando estaba vivo y los que fue resucitado en un hombre de fuego. El Tar es el vikingo adolescente hijo del cacique y de Rika, durando en pantalla casi dos capítulos, en el cual con la ayuda de su padre trataría de vengar a su pueblo, pero murió tras caer de muchos metros a una roca. Los egipcios son la tribu que más puso en problemas a los protagonistas durante tres capítulos, ya que son cientos de soldados, estos viajan en un gigantesco barco llamado el Coliseo. La faraona o también conocida como Ima, es la líder y reina de los egipcios, con la ayuda de su gran ejército y de Spirifan derrotarían a varias civilizaciones para robar sus recursos, también ha demostrado ser muy habilidosa en combates cuerpo a cuerpo, y también de ser muy pero muy malvada. Kamau es un hombre muy grande y fuerte, este vendría de una tribu de personas iguales a él, y se muestran que son pacifistas, pero un día fueron conquistados por los egipcios, en medio del barullo Kamau dejando su lado pacífico a un lado fue que comenzó a matar a los egipcios para proteger a su hija, pero en un movimiento rápido de la faraona es que Kamau fue chantajeado y obligado a seguir sus órdenes de conquista para siempre. Amal es el nombre de la ya antes mencionada hija de Kamau, la cual también fue secuestrada por la faraona y solo es usada para presionar a Kamau cuando este la desobedece. La primera civilización contra la que luchan Spirifan o a favor de los egipcios parecen estar inspirados en los babilonios, ya que la vestimenta es bastante parecida, también por el hecho de que tienen elefantes para la batalla, y porque la estructura que estos defienden es similar por no decir que es igual a la de los babilonios reales. Según wikiperia, los filisteos fueron un antiguo pueblo que vivió en la costa sur de Canaán desde el siglo XII a.C. hasta años después ser destruido por el rey Nabucodonosor II del imperio neobabilónico. En la serie son los del otro gran barco que ataca a los egipcios, los cuales por momentos estaban llevándose la victoria hasta que llegan Spirifan y Kamau y son vencidos. Son un grupo étnico indígena de la región que ahora es el norte de Sudán y el sur de Egipto. Hablan los idiomas árabe y nubio, parte de los idiomas del norte del este de Sudán. En la serie es la tribu de la que viene Mira, y su pueblo está ubicado en la cima de un cerro para protegerse de cualquier amenaza. Son las tres civilizaciones que aparecen rápidamente en el episodio del Coliseo parte 2, los cuales tienen la misma animación de batalla jajaja. Los primeros son de Asia, más específicamente de China, los segundos son eslavos, también conocidos como el grupo etnolingüístico europeo más grande, y los últimos son los famosos romanos. En toda producción animada suele pasar que en los borradores incluyen una escena que en la versión final la terminan quitando, la mayoría de veces por cuestiones de presupuesto o porque no aportan nada, un ejemplo de esto es una escena del episodio de terror bajo la luna de sangre, cuando Spirifan entran al pastizal, estos se detienen pensando que los raptores ya no los seguían, de repente algunos raptores los atacan y estos siguen huyendo hasta el otro lado, por eso es que habían otros raptores esperándolos en el otro lado del pastizal, en el mismo capítulo hay otra escena donde un murciélado tras ver que la araña gigante está muerta esta ruge a modo de alarma y luego es aniquilada por los protagonistas, y otra escena del capítulo 10 donde Spirifan y Mira pasan al lado de un grupo de anquilos auridos, literalmente estos solo estaban de adorno. Este capítulo fue el más extraño de todos, ya que este a primera vista parece no tener relación con la serie como tal, sin embargo ha tocado una teoría muy interesante, que en resumen dice que los instintos primarios en cualquier ser vivo ya sea animal o humano, despiertan durante una situación de peligro de muerte como por ejemplo una pelea, tal y como vemos que pasa al final del capítulo, en donde con tal de sobrevivir es que podemos involucionar y actuar como nuestros antepasados. En la mitología nórdica, Suture es el líder de los gigantes de fuego en el sur, el soberano de Muspelheim, y el dios del fuego. En la serie apareció por primera vez en un sueño del cacique en el que lo veía en una fogata, luego en el capítulo del coliseo tras ser encontrado por el cacique cuando este llega al inframundo, este le ofrecería el poder vengarse de Spirifan, y le da una nueva forma en donde su poder principal es el fuego. Vidar es el hijo de Odín y la gigante Grider en la mitología nórdica. Es el dios del silencio, la venganza y la justicia. En la serie este está en el título del episodio 6 de la segunda temporada, y es mencionado por el cacique y Eldar antes de domar a los Argentavis, como diciendo que están a punto de consumar su venganza. Regresando al capítulo de la luna de sangre, vemos a unos especies de cavernícolas albinos los cuales son a la vez muy similares y muy diferentes a Spirifan, ya que estos también actúan de una forma primitiva, pero bastante más exagerada y a diferencia de Spirifan parecen ser menos inteligentes que él, esto posiblemente sea porque han sufrido una especie de involución, es decir que se han vuelto aún más primitivos. El hombre loco como dice su nombre es el psicópata del episodio de la teoría primitiva, es presuntamente el mismo que avisó el policía que se había escapado del asilo, es muy fuerte, llegando incluso a soportar disparos de armas de fuego, sin embargo no es muy inteligente. En la serie aparecen dos tipos de funerales o velorios, el primero ocurre en el episodio de una muerte fría, en donde al final los mamuts tras conseguir el colmillo de un miembro fallecido lo dejan en un área donde hay muchos huesos de otros mamuts que también murieron, se reúnen alrededor del colmillo y lo van acariciando uno por uno, esto mismo es algo muy parecido que hacen los elefantes de África. El segundo tipo de funeral es el que ocurre en el episodio de la niebla roja, cuando el cacique y el dar ponen los cadáveres de rica y el hijo menor en un barco y tras alejarlo le prenden fuego a la distancia con una flecha prendida en fuego, esto también es real, y fue usado por los vikingos para despedir a un miembro importante del clan. Las Valkirias son un grupo de figuras femeninas que se encargan de llevar a los fallecidos al Valhalla con el dios Odín. Esto mismo iban a hacer aquellas mujeres que bajaban del cielo para llevarse al cacique, pero unas entidades democráticas se lo llevaron primero. En el episodio de la ira de los hombres mono, vemos como antes de que Krok pelee contra Fan elige uno de los tres cráneos de animales prehistóricos que había ahí, el primero es de un rex, el segundo de un mamut, y el tercero de un tricerators. Y esto no significa más que una cosa. Ya han matado varias criaturas en ese campo de batalla. El director ha confirmado que la transformación que tiene Speer tras beberse el líquido negro es un guiño al increíble Hulk, y esto es algo que muchos a primera vista han notado cuando lo vieron. Algo que suele pasar en las series o películas son los errores de continuidad, como por ejemplo que a Fan la hacen más grande y otras veces más pequeña, cuando Fan tira el dar de la vela del barco y este para amortiguar su caída raja la vela con un hacha, pero segundos después cuando mira orilla el barco, vemos que la vela está como si nada, o en la pelea de los gorilas vemos que Krok le rompe el brazo izquierdo a otro gorila pero segundos después vemos que el brazo lastimado es el derecho. El padre de Speer lo vemos en un sueño o flashback que tiene Speer, cuando él era un niño, vio como este moría por un grupo de esmilodones por proteger a la tribu, sin embargo Speer acaba matando a todos los esmilodones, y tras esto se convertiría en el nuevo líder de la tribu por demostrar que tiene el mismo potencial que tuvo su padre. Cuando Speer y Fan se encuentran con el aquelarre podemos ver a un cavernícola que está amarrado de brazos y piernas entre dos rocas y abajo de él hay una fogata verde, pues se presupone que simplemente las brujas lo atraparon por alguna parte del bosque o posiblemente al igual que Speer y Fan estaba deambulando por el bosque y fue descubierto por las brujas si lo atraparon para sacrificarlo. Como vimos en los episodios 6 de la primera y segunda temporada, se hace uso del lodo para curar las heridas, esto hasta cierto punto es verdad, pues el lodo sirve para taponar heridas y evitar un poco el sangrado, también es eficiente para evitar infecciones en la piel. En el episodio del amanecer del hombre vemos que en la cueva en la que descansan los protagonistas tiene pinturas rupestres indicando que ya han estado personas ahí y en ellas poder ver seres humanos conviviendo con dinosaurios, pterosaurios y mamíferos prehistóricos como mammoths, megaloceros, bisontes etc. La escena del episodio de la teoría primitiva cuando Darlington mata al hombre loco tiene cierta similitud con la escena de Speer matando al rex gigante con cuerno en el episodio 1 de la primera temporada, hasta el día de hoy no se sabe si esta similitud fue intencional o solo es coincidencia. Esto se menciona debido a que primeramente es Red el que ataca primero a los humanos y sumado al hecho de que sabía donde estaban es que delata la especulación de que Red ya había hecho eso varias veces. Hemos visto de que la única forma de contagiarse de la plaga de la locura es mediante el contacto directo de los fluidos de los infectados, como por ejemplo una mordida, pero también se presupone que por otras formas de intercambio de fluidos es que puede ser posible. Recordemos que el argentinosaurio al empezar a infectarse es que vomitó sangre obviamente infectada del virus en lago donde estaba bebiendo agua, y pues, no es difícil pensar de que ahora ese lago está contaminado del virus de la plaga, por lo que cualquiera que tome de esa agua en cuestión de minutos es que puede convertirse en zombie, o al menos eso es lo que yo puedo entender. Varios fans han recalcado este dato, diciendo que en el episodio 10 de la primera temporada, cuando Mira le cuenta a Spir de su historia, menciona que unos hombres armados la secuestraron y la llevaron a un lugar frío y triste, indicando de que Mira ya estuvo en la tierra de los vikingos, pero vemos en su flashback que ese mismo día que la secuestraron, escapó a la isla de Spirifan y no se muestra de que ya haya estado en la tierra de los vikingos. No obstante, algunas otras personas han defendido esto diciendo de que Mira también menciona de que algunos de los esclavos fueron vendidos y llevados a otro lado, y se presupone de que Mira fue uno de ellos que se trasladaban a ese lugar y que en ese viaje Mira escaparía, de ser así es que cubriría ese detalle de que Mira ya ha estado en la tierra de los vikingos, pero simplemente en el flashback no se muestra. Vuelvo a mencionar que el episodio 5 fue algo inesperado y algo diferente, es por eso de que en el trailer no se muestren clips de dicho episodio, no obstante, en el episodio del Coliseo parte 2 la gente ya notó que ya habían pasado todos los clips vistos en el trailer, por lo que en los episodios 9 y 10 serían totalmente nuevos y sin avances, exceptuando los que luego entre semana iban sacando de cada capítulo, pero el punto es que no hay escenas de los episodios 9 y 10 en el trailer de la segunda temporada. Esto fue una teoría que se creía cierta tomando la teoría de involución mencionada en el episodio 5, presuponiendo de que de alguna forma el mundo se volvería más primitivo y diferentes cruaturas prehistóricas volvieron a la vida por todo el mundo, sin embargo esto se desmintió hace poco en una entrevista que le hicieron al director, por lo que queda desmentida la teoría de que primal está sucediendo en el futuro. Aprovechando una espesa niebla roja es que los protagonistas intentarían escapar de la aldea, pero como era muchos fue que Spear y Fang iban matando uno por uno a los vikingos, y el caso es que esa escena recuerda un poco a la que ocurre al inicio del primer capítulo cuando vemos como los rexes con cuerno matan y devoran a la familia de Spear, por lo que de manera indirecta Spear y Fang se han convertido en eso que les arruinó la vida en el pasado. Es la nueva protagonista humana que aparecerá en una posible y futura tercera temporada, pero hasta ahora no se sabe su nombre, ya que en los créditos del capítulo 10 es nombrada simplemente como hija de Spear. Este sigue siendo un tema debatible hasta el día de hoy, hay gente que dice que la plaga fue creada por las brujas, mientras que otros dicen que puede venir por algún hongo o planta, y otros pocos dicen que es una simple enfermedad incurable. Es un evento natural que pasa en la vida real pocas veces, en la serie tiene un capítulo propio, también hay quienes dicen que cuando sucede eso en el mundo de primal es que los murciélagos adquieren ese color rojo y ese tamaño, sea real esto o no, es que no deja de ser cierto el hecho de que ocurrieron cosas aterradoras bajo la luna de sangre, por algo los raptores se escondieron en el pastizal cuando la luna de sangre empezó a salir. Un detalle curioso que pocos notaron en el capítulo de la teoría primitiva, es que se hacían uso de armas cada vez más del pasado, empezando con un revólver, luego a escopetas, luego una espada y escudo de caballeros, luego un arco y flechas, después una lanza y por último un simple palo con punta afilada. Esto simplemente se refiere a los capítulos que tienen como título el coliseo, aunque dependiendo del capítulo o al que nos refiramos es que tiene algo diferente, y con solo ver el título es que te deja en claro de que va a tratar del mismo tema dividido en tres capítulos. En el episodio del coliseo parte 2 vemos como tras vencer a los babilonios la faraona se queda con una cría de felino parecido a un leopardo, y luego en la escena donde las esclavas mujeres bailan para entretener a la faraona vemos a ese leopardo ya crecido y eso demuestra que los protagonistas han estado varios meses siendo parte del coliseo. Es un usuario del que probablemente a algunos no les suene, pero si alguna vez has visto estos fanart de criaturas con el estilo de primal, es que seguramente ya sabes de lo que estoy hablando. Lil Burger D4 es un artista que ha hecho muchas ilustraciones de dinosaurios y otras criaturas con el mismo estilo de dibujo de primal, y de cierta forma se podría decir que predijo al megalodón en la serie, pueden ver más de su arte en su perfil de de Viantar. Esta es solo una teoría que algunos fans especulan, de que probablemente Spear vuelva así como revivió el cacique, o incluso se especula que Spear fue al cielo con su anterior familia, abriendo la posibilidad de ver a algún especie de dios, que en forma de espíritu Spear aparezca durante algún momento en el que su hija lo necesite ver. Esto ha quedado como un misterio sin resolver, ya que en el episodio de la niebla roja, vemos como Mira indica a los demás esclavos que corran al bosque, pero hasta ahí es donde vemos por última vez a aquellos esclavos, simplemente se han ido al bosque, en este dato también se mencionan a los que el Darly vera, de los cuales no se sabe a donde fueron exactamente. Esto se dice ya que cuando Spear hace unas pinturas rupestres, contando su historia vemos que Spear se dibuja separado indicando que se siente solo al no tener ninguna otra meta, debido a que también es el último Neandertal de su especie y de alguna forma sabía que tarde o temprano pasaría una tragedia la cual le costaría la vida para proteger a sus amigos, teniendo en cuenta que recordó la vez que su padre se sacrificó por él. En el borrador del episodio 9 de la primera temporada vemos como originalmente iba a ser el Night Fider, el cual iba a ser una criatura con aspecto de fenómeno con una cabeza unida al cuerpo, con largos brazos y dientes muy afilados, sin embargo esto fue descartado durante la producción y le cambiaron el diseño al que tuvo finalmente. Esta es una especulación de algunos fans de como terminará la futura tercera temporada, sin embargo esto puede ser hasta cierto punto improbable, ya que sería mucha brutalidad incluso para una serie para adultos, pero hay que tener en cuenta de que en esta serie todo puede suceder. Se ha mencionado de que la escena del episodio Sombra del Destino donde Fam y Red matan a un Arsinoiterium, es un guiño a la leyenda del animal pseudo-críptido africano conocido como Kassai Rex, por el tema de que uno de ellos en un Rex rojo matando a un rinoceronte. La nueva forma que tiene el cacique tras ser revivido, ha demostrado tener diversos poderes, el primero de ellos es el de crear un gran hacha de fuego el cual lanza ráfagas de fuego, el segundo es el poder caminar sobre el agua, demostrando de que no se puede apagar el fuego de su cuerpo, también aparentemente puede convertirse en animales o por lo menos en una gran serpiente, y también tiene el poderle lanzar llamaradas de fuego ardiente. Con solamente analizar lo que han hecho durante sus aventuras es que se puede considerar cierto este dato, en su primer combate puede estar justificado debido a que vengaron a los responsables de la pérdida de sus familias, en la muerte del mamú dejan en claro que lo hicieron solo por necesidad, en la pelea con los hombres monos prácticamente los mataron cuando ellos solo estaban haciendo un deporte, las brujas solo querían extender su descendencia, y en el caso de los vikingos si bien el hecho de esclavizar tribus es un acto digno de una civilización malvada, también demostraron tener una convivencia feliz entre ellos. Prácticamente, todos podemos ser el villano de la historia que cuenta alguien más, y todas las aventuras por las que han vivido Spirifan se resumen en una frase. A veces hay que hacer cosas malas por razones buenas. Gracias. Gracias.